Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal Franlis, mi nombre es Cristian y en este caso traigo una actualización de lo que es Blobfart Club, este juego que hace rato que no traigo, pero quería traer porque me parece que hay algunas noticias que podemos informar que van a hacer algún cambio dentro del juego, quizás positivo o no. Quiero ver que opinas, que te parece, obviamente siempre estoy leyendo tus comentarios, así que deja tu comentario, también te voy a invitar a que te suscribas si no lo has hecho para estar atento a todos los videos que hacemos con respecto a NFT y todas las oportunidades que traemos con respecto a traer, a entrar a nuevos juegos NFT y criptojuegos básicamente. Ahora si pasamos a lo que es la información, al resumen de Blobfart Club. Bueno y acá estamos acá en una de las portadas que tiene el juego, pero vamos a ir directamente a lo que son las noticias que lanzaron el día de ayer, que son bastante interesantes, son jugosas digamos. Estamos hablando de que van a sacar un nuevo juego, esta noticia fue bastante interesante porque me parece que movió la aguja, a partir de eso el día de ayer vimos la moneda que llegó hasta 0.25, por ahí por 2, 3 de la mañana yo estaba ahí, 0.20, 0.25. Estamos hablando de 0.20 centavos, 0.25, pero que tuvo un aumento en lo que venía cayendo, cayendo, cayendo. Cambio, ¿por qué? Dijeron que en principio una de las primeras noticias fue que van a sacar un nuevo juego que va a estar dentro del metaverso de lo que es Blobfart Club. Este, donde va a tener una temática también de farming, o sea en este caso de frutas, dice, estamos preparando un mini juego secundario inactivo que se conectará a BFC, metaverso de Blobfart, como NFT, se puede sentar de un juego al otro. Miren que mal está traducido, pero básicamente por lo que entiendo se va a poder manejar los mismos NFT de un juego al otro. Así que eso se pone muy bueno, estaría muy bueno porque por ahí la gente atrae a la gente para que vuelva a confiar. No sé si a confiar, pero que por ahí le interese invertir de nuevo al juego. Sabemos que si no hay nuevas personas entrando en el juego es muy difícil que la moneda vuelva a levantarse. Después hacían otro anuncio con respecto a lo que es el staking de fichas. Dice, hola granjeros, estamos aquí para informarles sobre las nuevas funciones que se implementarán en las próximas horas. Las hormigas se activarán y cada hormiga devorará 10 gemas de tu planta. O sea que hay que estar atento porque vienen las hormigas y no morfan las gemas y vos después decís, ¿qué pasó con mis gemas? Dice, sol abrazador, hay que ver si está bien esta traducción. Sacará de las plantas si el jugador no riega hasta el próximo ciclo del sol perderá gemas. Básicamente lo que es la quema de gemas y eso está bueno, es una buena práctica para que la cosa no se desangre más de lo que ya está. Después staking, estamos estudiando el modelo para aplicar la funcionalidad de staking para el BFC y se implementarán un modelo de beta en las próximas semanas. Buenísimo, ojalá que no se tome mucho tiempo porque lo necesitamos con urgencia, es lo que opino yo. Tendremos más novedades a lo largo de la semana, perfecto. Pero me parece que esta es la información, la clave, la información que por ahí despertó una atención a todos, a los que están adentro y a los que están afuera quizás pendiente de algunas noticias. Hola granjeros, estamos analizando la opción de probar un sistema de orácle, de lo que sería el oráculo, para el minijuego de Frutifar. No sé qué dice, vamos a decirles, después vamos a ver bien cómo se llama. Empezaremos a votar en la sala de anuncios del Discord para que relaciones con emojis positivos o negativos para ver si lo implementan o no. Esto está buenísimo, así que nada, te invito a que si estás interesado en que el proyecto funcione, vayas allá y que le des al ícono para que incentivara a la gente de BlobFarClub y que apliquen el oráculo. Sabemos que el oráculo es un sistema que están utilizando varios juegos y que ha resultado de manera positiva. Hace muy poco vimos un cambio en lo que fue Coy to Fish, después de haber tenido bastantos tropiezos al principio, con la activación del oráculo empezaron a mantener una estabilidad dentro del juego. La gente entra, está entrando más gente, la moneda va subiendo, los que están desde antes están contentos, ya van sacando más ganancias y eso hace totalmente positivo. Entonces yo creo que a este juego le vendría barbo. ¿Qué hace el oráculo? Imagínense lo que hizo con Cryptomines, o sea, Cryptomines, estamos hablando de que tenemos una moneda de 130 dólares en Cryptomines, así que imagínense. Y vos seguís ganando siempre lo mismo. O sea, yo estoy en el planeta número 11 y gané 70 dólares cuando la moneda estaba en 50, cuando la moneda estaba en 120, 130, entonces eso haría que, por ejemplo, en BlobFarClub pusieran un tope de entrada. Se entra con 20 dólares, digamos así. Y adentro, teniendo cuatro plantitas, vos ganás por semana 10 dólares. Y por más que la moneda se vaya, caiga, cuando pagan, lo que sea, siempre ganás lo mismo y eso sería súper sano porque a nosotros nos daría confianza. La gente volvería a invertir porque sin inversión de la gente nueva no va a subir la moneda y sin confianza menos que menos. Voy a terminar de leer la noticia que para eso quería hacer este video. Hagamos la prueba por algunas semanas en la granja de frutos inactivos, o sea, en el minijuego lo querían implementar. Y si funciona, lo van a traer a lo que es BlobFarming que estamos acostumbrados a jugar. Ojalá que sea al revés, ojalá que lo implementen directamente en el farming cuanto antes. Pero bueno, hay que alentar esto. Yo te invito a que te metas, te voy a dejar el Discord dentro de la descripción para que vayas y te metas en la noticia. Y reacciones de manera positiva para que lo apliquen de alguna forma. Y esto quizás se ponga más atractivo para que más usuarios entren en el juego y la moneda vuelva a estar en un precio competitivo. Porque 0.11, 0.10 es muy bajo para las inversiones que por ahí estamos acostumbrados o por ahí las ganancias que estamos acostumbrados a tener. Yo no te digo de que, mira, ahora justamente estás 0.10, no te digo que ganemos, metamos 10 dólares y sacamos 10 dólares a la semana. Quizás en 20, 25 días me parece mucho más sano, mucho más copado y la gente estaría interesada en meterle este dinero al juego. Para aquellos que no conocen el sistema de Oracle, acá hacen un detalle y habla con respecto a lo que yo estoy comentando. Dice, para aquellos que no conocen el sistema de Oracle, se usa en varios juegos y mantiene el equilibrio entre el token del juego y una moneda estable. USDT, BUSD, o sea, son las monedas. Puntos positivos del sistema, o sea, estos son los puntos que son favorables. Dice, atraen más jugadores al proyecto porque el costo de entrada es el mismo independientemente del valor del token. Proporciona ventajas para los jugadores que poseen el token de granja o que lo compraron al comienzo del proyecto. O sea, que eso beneficie a la gente que está desde un principio. Eso está perfecto. Eso es lo que tiene que, por eso para mí hay que activarlo ya, muchachos. Después, hace que la economía sea más sostenible. Dice, atentamente, bueno, nada, buenísimo. Ojalá yo doy like de una para que esto lo activen cuanto antes, sí, dentro del juego y que quizás salve un poco la economía dentro del juego. Después, nada, dicen que apoyen el Telegram en inglés. Esta noticia que lanzaron para mí no tiene actualización sobre la mecánica de hormigas y del sol abrasador. El sistema ya está activo, se iniciará en 10 a 20 horas. Esta mecánica se implementará una vez al día y solo 10 a 15% de los jugadores se verán afectados de forma aleatoria. Si una hormiga, esto sería algo así como los cuervos que teníamos antes en lo que es PBU. Si una hormiga cae sobre una planta, no te desesperes, solo se comerá tus gemas en la cosecha. Es decir, si no quitas las hormigas al hacer clic en cosecha, cada hormiga disminuirá 10 gemas. O sea, no te va a comer tus ganancias ya. O sea, porque eso es lo que estaban diciendo. No, o sea, tus ganancias son tus ganancias. Lo que va a ser de la planta que yo tengo activa va a comerse mis próximas ganancias. ¿Ok? Eso es lo que decían. Agregar el botón de agua y podrá agregar agua a las plantas de manera manual. Dice, aún bajo las pruebas, solo pueden cosechar una planta básica si tiene 10 aguas y una planta NFT si tiene 100 aguas en las plantas. ¿Ok? Esa es una actualización. Y esto creo que después le hizo un empujoncito, como siempre, para abajo. Que eso es lo que a mí me molesta bastante. Es que ellos constantemente tengan que sacar dinero, no solamente para pagar, sino para invertir en otros juegos. Paren un poco. Paren un poco, porque si no, se va a ir todo al joraca. Dice, retiros nuevos, nuevo sistema de tickets, sistema de son and and, no sé qué, cuentas y facturas. Dice, retiros. Actualización para lanzarse más rápido. Retiros totales 239K, 4 millones de toques retirados. Es una locura. Los retiros antiguos se agregan y se liberarán juntos. Balance del token de 69K, venta para financiar el proyecto. Basta de financiarse, muchachos. Pongan algo de su bolsillo. Quizás se llevaron bastante. Muchachos, déjense hinchar las bolas. El sistema. Nuevo sistema de tickets implementado directamente en el juego. Haga clic en el juego para que... Ah, hay un sistema de tickets para poder reclamar alguna otra cosa. Bueno, sistema del and and some activado. ¿Qué carajos es eso? No sé. ¿Cuántas cuentas y facturas? Si alguien sabe, me lo escribe ahí en los comentarios. Si no, igual le voy a preguntar a las moderadoras de mi Discord. Te invito a que me metas el Discord. Tenemos dos moderadores. Tenemos la moneda también ahí. Todo el tiempo actualizada para que la gente no tenga que salir del Discord y pueda ver el precio de la moneda. Así que está muy piola. Metete ahí. Tenemos mucha info. Tienen mucho más info que yo los chicos ahí. Cuentas y facturas. Se eliminarán las facturas de más de 5 días. Las cuentas prohibidas se eliminarán del sistema. Así que las cuentas desvinculadas con Metamask. Así que bueno, esto voy a traer hasta acá. Después traen más información. Pero me parece que eso amerita por ahí para otro video. Yo quería concluir con esto. Ojalá que activen el oráculo cuanto antes que eso haga un puncito para arriba. Que la moneda se empiece a estabilizar. Y que este juego siga en el ruedo, muchachos. Que sigamos dentro del juego y que se vuelva estable. Yo tengo ahí algo de 40 o 50 gemas. Que voy a esperar. A ver qué pasa. A ver qué es lo que está pasando. Porque hoy no representa nada. 40 o 50 gemas que son 5, 6, 7 dólares. No sé qué. Así que no estaría representando nada. Así que voy a esperar a que esto se mueva. Y que realmente sea un profit. O sea algo que valga la pena. Ahora sí, espero tu comentario. Si realmente el video te aportó algo. Dale me gusta. Compartilo. Y nos vamos a ver en el próximo video. Actualizando seguramente este juego o algún otro que tengamos en vista. Te mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.